Bienvenidos al Auditorio Mario Lacerna. Al ingresar al auditorio, ubique las salidas de emergencia señalizadas con luz verde. En caso de emergencia, conserve la cama y evacue con precaución. Le solicitamos el favor de apagar sus teléfonos celulares y les informamos que está prohibido consumir alimentos y bebidas en el auditorio. Gracias. La Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y la Unidad de Búsqueda de las Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, agradecen al Programa País de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Ángeles por el apoyo brindado para hacer este encuentro posible. Les recordamos que este conversatorio está siendo emitido en vivo por la página de Facebook de País y les invitamos a compartir sus mensajes con el hashtag Discapacidad y Conflicto durante esta transmisión. También les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales arroba Comisión Verdad C, arroba UPPB Búsqueda, arroba JEP guión el piso Colombia, arroba País Uniantes. Estamos trabajando para que nuestros canales de comunicación sean inclusivos y poder ofrecer un amplio acceso a la población con discapacidad. A continuación les invitamos a ver tres videos institucionales de las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. La jurisdicción especial para la paz, JEP, es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad. Justicia, Reparación y No Repetición. Creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, amalado por la Corte Constitucional, la JEP investiga los crímenes más graves cometidos en cinco décadas de conflicto armado y aplica lo que se conoce como justicia transicional. Esto quiere decir que la JEP no solo impone sanciones, sino que también contribuye a la verdad, la reparación de las víctimas y a garantizar que los crímenes no se repitan. De esa forma aporta a la paz y a la reconciliación. La unidad de búsqueda se enfrenta en el 2019 a grandes retos y también a grandes oportunidades. La unidad tiene un reto importante que tiene que ver con su labor humanitaria y es poder consolidar un relacionamiento con las víctimas y con los procesos organizativos a los que ellas se encuentran, que vaya generando la credibilidad y la confianza que se requieren para poderles acompañar y asesorar en ese proceso de búsqueda. Nosotros estamos a cargo de coordinar y facilitar la articulación de las tres direcciones misionales de la unidad, así como de coordinar y dirigir todas el destriegue territorial de la unidad en las distintas regiones del país. Para el 2019 tenemos un reto enorme que es consolidar las sedes, territoriales donde ustedes puedan encontrarnos, interlocutar con nosotros, acercarse a dialogar para ser parte y participar activamente del proceso de búsqueda. Es un reto para mí y para el equipo que es parte de la dirección definir y establecer de la mano con ustedes las formas de relacionamiento y participación en la que ustedes puedan contarnos sus inquietudes, sus preguntas y nosotros aprender de ustedes del proceso de búsqueda que amorosamente han emprendido por sus seres queridos. Durante este año hemos tenido muy interesantes y provechosos diálogos con familiares en diferentes regiones del país en el que gracias a sus insumos hemos construido la estructura de la unidad de búsqueda y las formas de relación y de participación que nos comprometen a tener una relación, una comunicación permanente con ustedes en el proceso de búsqueda de sus seres queridos. La función que tenemos nosotros es precisamente la de ir a terreno, a estudiar el terreno y hacer la recuperación de los cuerpos para luego llevarnos a los laboratorios de identificación humana. En el 2018 hemos iniciado labores escribiendo documentos que se requieren para llevar a cabo estas labores y en el 2019 tenemos planeado la recuperación de cuerpos. Esta es la dirección encargada de recoger la información para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Nos encargamos de recibir, organizar, proteger y analizar esa información para construir los planes de búsqueda que nos permitirán ir al territorio a buscar a las personas dadas por desaparecidas. En el 2019 tenemos muchos retos. Terminar de conformar el equipo de investigación humanitaria, continuar recogiendo esa información de las instituciones estatales que ya han contribuido a la búsqueda de personas desaparecidas y poder analizar esa información para tener los primeros planes regionales de búsqueda y el primer plan nacional de búsqueda. Esperamos pues que estos retos y estas oportunidades podamos asumirlas conjuntamente y desarrollarlas de la manera más efectiva para cumplir la misión de esta institución dentro del sistema y la ley de la justicia y reparación. ¡Gracias! 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 La agenda que tendremos esta mañana es la siguiente. Primero las palabras de instalación, a continuación el primer panel, el mandato del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y su relación con el enfoque de discapacidad, a continuación del cual habrá preguntas del público. Luego tendremos un café para el que tenemos 15 minutos. A continuación el segundo conversatorio, retos y oportunidades en la implementación del enfoque de discapacidad en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. A continuación del cual habrá de nuevo preguntas del público. Las personas con escarapelas de país que se encuentran en el auditorio pasarán a recoger las preguntas escritas por el público y de las cuales se hará una selección de acuerdo a los temas de mayor inquietud en la audiencia. La cantidad de preguntas dependerá del tiempo disponible. Las personas que necesiten asistencia para hacer una pregunta pueden levantar la mano y alguien del personal de apoyo se acercará para acompañar el proceso. Asimismo, en caso de que tengan consultas sobre las entidades del sistema o sobre casos individuales, el apoyo logístico les podrá suministrar los datos de contacto de cada una de las entidades. A continuación damos inicio a este encuentro con las palabras de instalación a cargo de Juliana Bustamante, directora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, PAIS. Bienvenida. Buenos días. Les doy la bienvenida a la Universidad de Los Andes y agradezco a quienes hoy nos acompañan en este evento. Para el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, PAIS es un verdadero honor y privilegio servir de foro para abrir el urgente y necesario diálogo en torno al enfoque diferencial de discapacidad en los trabajos de las entidades del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. A pesar de las amenazas que enfrenta hoy el trabajo de las entidades creadas por el Acuerdo de Paz en materia de justicia transicional, la colectura actual es una oportunidad histórica que debemos reconocer y abrazar para sacar el mejor provecho de ella. La relevancia que tendrá para las nuevas generaciones el resultado del trabajo del sistema nos obliga a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para que sea un proceso incluyente, abierto y de cara al país. Esto implica incorporar los enfoques diferenciales de manera transversal a todas las gestiones que adelante cada una de estas entidades. Además, representa el momento en el que podremos revisar los asuntos más difíciles y menos reconocidos de nuestro relato del conflicto armado en relación con las poblaciones históricamente marginadas y más vulneradas en sus derechos. El nuevo Acuerdo Final presta especial atención a los derechos fundamentales de las mujeres y de los grupos sociales vulnerables, como los pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados, a los derechos fundamentales de los campesinos y campesinas y a los derechos esenciales de las personas con discapacidad y de los desplazados por razones del conflicto. Y a los derechos fundamentales de las personas adultas mayores y de la población LGBT. Los derechos de las personas con discapacidad se encuentran reconocidos internacionalmente por la Convención que se adoptó en el seno de las Naciones Unidas en 2009 y de la que somos parte desde el 2011. Paralelo a ello, en Colombia, a raíz de la decisión de la Corte Constitucional en 2004, que declaró el estado de cosas inconstitucionales la problemática del desplazamiento, el tema de la discapacidad emergió como uno de los mayores desafíos del estado frente a las víctimas del conflicto. Sin embargo, como podemos conversar hoy, aún persisten muchas barreras para que esa doble condición de personas con discapacidad y víctimas del conflicto sea plenamente comprendida y asumida por todos los actores que participan en este proceso. De otra parte, existen asuntos abordados desde la óptica del conflicto que todavía no han sido profundizados en clave de discapacidad. Además de la mirada desde el daño producido por antefactos explosivos y las formas de hacer la guerra, aún es necesario reflexionar sobre otro tipo de circunstancias y sobre las otras múltiples relaciones con la discapacidad que se han presentado en nuestro conflicto y que siguen estando muy invisibilizadas. Me refiero, por ejemplo, a los casos en los que la discapacidad intelectual fue evidentemente abusada y dio lugar a la victimización de personas que aparecieron como caídas en coma. Al impacto psicosocial que la guerra produjo entre combatientes, población civil y sus familias. O a la discapacidad que se generó con ocasión de las circunstancias de la guerra cuando, por ejemplo, la falta de acceso a servicios de salud produjo o profundizó la discapacidad de quienes se encontraban en zonas de conflicto. Estos y muchos otros temas necesitan ser considerados si queremos que esta transición produzca un impacto que genere nuevas dinámicas sociales, mejores políticas públicas, mayor cohesión social y mayor solidaridad social. Colombia es un país que se caracteriza porque la mayoría de sus víctimas del conflicto tienen varias vulnerabilidades que coexisten y se cruzan, haciendo muy compleja la comprensión de su experiencia y la acción del Estado para reconocerlas y considerarlas en toda su extinción. La meta de la reconciliación nacional requiere completar y actuar frente a los retos que la interseccionalidad que surge de la realidad de nuestro país nos presenta. Hoy nos convoca el interés de comenzar estas conversaciones y de crear un espacio de reconocimiento e invitación a la población con discapacidad para que sea la parte del proceso de justicia transicional que Colombia vive en la actualidad. El tiempo reducido que tienen las entidades del sistema integral para cumplir con su mandato hace que ésta sea una tarea en la plaza. Como ciudadanía tenemos la responsabilidad de volcarnos a apoyar la labor de las entidades del sistema y de conectarnos con el momento histórico en que nos encontramos. La Universidad de Los Andes y Pais en particular seguirá contribuyendo y aportando desde la academia con su trabajo para apoyar al sistema bajo la profunda convicción de que nuestra gestión por los derechos de las personas con discapacidad debe incluir de manera contundente un esfuerzo por que sus voces sean escuchadas e incorporadas en el proceso de construcción de la paz en Colombia. De nuevo les doy la bienvenida y les invito a sacar el mayor provecho de este encuentro que esperamos sea solo el primero de muchos otros. La Universidad de Los Andes es su casa. Muchas gracias. A continuación damos inicio a nuestro primer panel nominado El mandato del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y su relación con el enfoque de discapacidad para lo cual invitamos a la doctora Luz Marina Monzón Cifuentes directora de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas el comisionado Carlos Bernstein de la comisión de esclarecimiento de la verdad y a Roberto Vidal, magistrado de la sección de reconocimiento de la jurisdicción especial para la paz. Natalia Anglicabo, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes y fundadora del programa País, será la encargada de moderar esta conversación. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, buenos días a todos y todas. Para mí es un honor moderar este primer panel. Lo que voy a hacer es contar un poco de los perfiles de nuestros invitados. Luego me voy a robar dos minutos de su tiempo para contar una anécdota que se relaciona con país y ambientar nuestra conversación frente a las primeras preguntas. Pues definitivamente tenemos un panel de lujo. Nuestra primera invitada es la doctora Luzmarina Monzón Cifuentes, que es la actual directora general de la Unidad de Búsquedas de Personas Dadas por Desaparecidas. La doctora Monzón es abogada y especialista en derechos humanos y ciencias penales y criminológicas. Se ha desempeñado como defensora pública, apoderada de víctimas en el Instituto de Iguales de Violaciones de Derechos Humanos. Investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica y docente universitario. Participó como delegada de la Sociedad Civil ante la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y contribuyó a la construcción de la ley por la cual se creó el mecanismo de búsqueda urgente del Plan Nacional. Bienvenida. El doctor Carlos Martín Bernstein, comisionado de la Comisión de la Verdad, médico y doctor en psicología. Es un veterano investigador de las violaciones de derechos humanos en América Latina y otras regiones del mundo, así como un referente en la atención psicosocial de víctimas. Además de perito para la evaluación médica y psicosocial en varias ocasiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha trabajado como asesor de víctimas sobre el diversos casos de la Corte Penal Internacional y entre ellas fue coordinador del informe Guatemala Nunca Más y ha sido asesor de las comisiones de verdad de Perú, Paraguay y Ecuador. Y el doctor, finalmente el doctor Roberto Vidal López, es actual magistrado de la Constitución Especial para la Paz y presidente de la Sección de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas. El doctor Vidal es abogado historiador de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia y con anterioridad se desempeñó como profesor de la Universidad Javeriana, director del Instituto Pensar de esta institución, consultor en diversas entidades, entre ellas la Fundación Ideas para la Paz y abogado defensor del pueblo. Entonces, mejor dicho, más autorizado no se puede. Yo quiero empezar contando una anécdota personal que tiene que ver con País, que es uno de los organizadores de este evento. En el año 2006, cuando País inició sus funciones, su primera actividad fue casi que por accidente, fue una gran investigación que hicimos junto con el Consejo Noruego para Refugiados sobre desplazamiento y discapacidad. De hecho, fue accidental, básicamente una persona con discapacidad en el Consejo Noruego dijo, a propósito del seguimiento de la Corte Constitucional, ¿por qué no hablamos de discapacidad muy accidentalmente? Y pedimos una audiencia y cuando empezamos a preparar la audiencia nos dimos cuenta que el tema de un enfoque diferencial en discapacidad dentro del conflicto armado no solo era ausente en Colombia, sino era ausente en el mundo entero. Obviamente había algunas discusiones en relación con minas, pero en realidad la interseccionalidad con discapacidad era realmente ausente y lo que hicimos fue hacer entrevistas con personas desplazadas con discapacidad para tratar de entender cómo el conflicto afecta a la discapacidad y la discapacidad también se profundiza en razón del conflicto armado y eso dio lugar al auto 06 que por cosas de la vida terminé trabajando en la Corte y escribiendo dicho auto. Entonces para mí hoy es un placer realmente, diez años después, no solo en el próximo panel, conocer los avances que se han hecho al respecto del enfoque diferencial, sino realmente la apuesta que ustedes tienen para profundizar los enfoques diferenciales y en particular el enfoque diferencial en discapacidad con un mensaje muy profundo. Y es que hoy en día yo creo que todavía en el mundo entero se conoce muy poco de los enfoques diferenciales y la oportunidad que tiene el sistema de contribuir a entender esta condición de interseccionalidad es realmente importante. Entonces como quiero empezar con una pregunta general, ya no usé el video, pero me gustaría de todas maneras que ustedes en lo posible detallaran algo más sobre la misión que tiene cada una de sus entidades y cómo piensan o se ha pensado materializar los enfoques diferenciales dentro de su visión con particular énfasis en el enfoque en discapacidad. Entonces, si quieren la doctora, ¿no? Buenos días a todas y todos. Agradezco muchísimo a la universidad la iniciativa de este encuentro y sobre todo valoro el que la universidad con este encuentro se involucre en la construcción de paz que nos corresponde a todas y todos y entiendo este encuentro como una contribución a ello. Así que me alegra y me honra muchísimo poder estar acá para compartir algunas reflexiones. La búsqueda de las personas desaparecidas es algo que no es demasiado conocido o se tiene una imagen única de lo que es la búsqueda, que es la exhumación. Así siempre cuando hablamos de búsqueda de desaparecidos, la imagen que viene a nuestra cabeza es la exhumación. Pero las mamás, los hermanos, los papás, los hijos, las hijas, esperan siempre encontrar que esa persona de la cual perdieron su rastro no llegue como un carabero, sino que llegue como esa persona que se fue. Entonces, no corresponde a la imagen que tienen los familiares cuando están buscando. Entonces, la búsqueda de los desaparecidos y la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado es una apuesta, yo diría, muy importante en el Acuerdo de Paz, muy importante, muy reivindicativa de una lucha que por años las víctimas de desaparición han tenido que llevar y construir a solas, a solas del Estado, respecto del Estado. Y a veces, muchas veces de la sociedad también, que no ve, como no se ven los desaparecidos. Entonces, esta unidad tiene esa tarea. Tiene la tarea de buscar, ayudar, apoyar, asesorar y fortalecer a las familias en la búsqueda de sus seres queridos. Esa es la tarea de la unidad de búsqueda dentro de la justicia transicional que representa el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. En ese sentido, es muy importante comprender qué es esto, qué es esto, qué es la búsqueda de los desaparecidos, por qué es importante para nosotros, para la sociedad en general, que se encuentren los desaparecidos, que se sepan quiénes son los desaparecidos, cuántos son los desaparecidos y cómo fueron desaparecidas estas personas y por qué miles, miles de familias hoy viven en la incertidumbre y el dolor por no saber qué pasó y dónde están sus seres queridos. Creo que es importante sensibilizarnos y entender que esta es una necesidad de urgente atención que es dar respuestas a los desaparecidos. En ese sentido, para tocar con el tema del enfoque diferencial y la búsqueda, les voy a simplemente a compartir lo siguiente. La búsqueda de los desaparecidos es algo tan difícil, porque es tan doloroso, que muchas veces la tarea de la búsqueda que se emprende dentro de las familias se emprende también dentro de las familias solas. Me explico. Dentro de una familia, cuando desaparecen a un ser querido, hay una persona o dos que deciden no desistir de buscar y preguntar por ellos. Pero el resto de la familia empieza a tratar de enfrentar ese dolor abriéndose de otro camino, de asumir que tal vez no va a volver y decir y decirse que hay que dejar así y que hay que seguir. Sobre todo en un contexto de conflicto armado donde la amenaza y el dolor de él, sí, la amenaza es algo real. Entonces, esto empieza a generar un conflicto dentro de las familias que en muchas de las ocasiones lleva a ruptura familiar. Porque empiezan las quejas de usted prefiere que no está y a mí me abandonan, por ejemplo, los hijos. Y el esposo a decir, usted, ¿por qué sigue yendo a esas reuniones? ¿Por qué sigue buscando? Si ya está muerto, pues ya está muerto, pero la mamá dice, no está muerto hasta que yo no lo vea. Yo me detengo en esto porque es que esto no se conoce, porque esto no se comprende. Y en ese sentido hay otro elemento dentro de las familias y es que es tanto, tanto el dolor, que dentro de las familias no se habla. Porque cuando se habla de esto, se llora. Y cuando se, entonces hay familiares, hermanos, hijos que dicen yo mejor no hablo de eso porque mi mamá se pone triste. Entonces, les cuento todo esto para decir que cuando hay discapacidad dentro de la familia, menos se involucra a las personas con discapacidad. Porque se asume que no saben, que no entienden y que tal vez es mejor que no sepan lo que está pasando. Entonces, el reto de la unidad, lo hemos pensado, la unidad está trabajando con el apoyo de Países Bajos en la implementación de cuáles van a ser esos lineamientos de la inclusión de este enfoque para garantizar la participación de los familiares en la búsqueda. ¿Por qué? Porque el centro de lo humanitario que es la unidad está cifrado en la participación de los familiares. La búsqueda no es de la unidad. La búsqueda es con los familiares apoyada, asesorada por la unidad. Es una obligación del Estado, por supuesto que es una obligación del Estado, pero los familiares necesitan ser parte de ese proceso. Luego, el enfoque diferencial y la inclusión de todos los miembros de la familia para que puedan darle sentido a ese proceso de búsqueda y ese proceso de búsqueda les ayude a aclarar qué ocurrió y determinar dónde están sus familiares es algo fundamental. Así que el tema de la discapacidad y la inclusión para poder escuchar esa voz de las personas que son, que hacen parte de ese núcleo familiar en ese proceso de búsqueda creo que es algo fundamental y la unidad está trabajando. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Compartiendo un poco las reflexiones de Blue Marina sobre la accesibilidad, la participación y cómo tenemos un enfoque diferencial en el contexto de una institución nueva como es la Comisión de la Verdad, voy a tratar de centrarme en algunos aspectos más del mandato y cómo estos tocan aspectos que tienen que ver con la discapacidad. Como saben, la Comisión de la Verdad es una comisión con un periodo de duración de tres años, construida en el marco de ese proceso de paz y tiene cuatro grandes objetivos. Y los cuatro grandes objetivos a los que apunta el mandato de la Comisión tienen que tener un enfoque sobre la discapacidad. Primero, porque hay un primer objetivo que es el extraericimiento de las violaciones de derechos humanos, del derecho internacional humanitario y muchas de estas violaciones han producido discapacidad en las víctimas, ya sea por causa de atentados o uno de los problemas más invisibilizados que son las víctimas de minas y otros artefactos sin explotar. Incluso no han tenido muchas veces la consideración de una violación del derecho internacional humanitario si no se han considerado más como accidentes o explosivos. Y creo que ahí no solamente respecto a los hechos, la Comisión no va a poder extraer todos los hechos de todas las violaciones de derechos humanos, pero sí tiene que establecer cuáles han sido los patrones de victimización. Y esos patrones de victimización tienen que ayudar a explicar el por qué y el cómo se han dado lugar a esas violaciones de derechos humanos. Y eso forma parte, digamos, del mandato de la Comisión y tiene que tener puesto un foco también en las violaciones de derechos humanos que han generado discapacidad o en las condiciones de discapacidad de la gente que han profundizado los impactos de las violaciones de derechos humanos. También poniéndole un foco en algo que es clave es la invisibilización. Porque uno a veces en un contexto de guerra uno ve las estadísticas y ve las estadísticas de muerte o ve las estadísticas de los desaparecidos, pero no ve las estadísticas de la discapacidad, no ve las consecuencias. Si uno ve una víctima de mina que ha sobrevivido y que ha tenido una amputación de una pierna o se ha quedado ciego como consecuencia de ello, y estamos hablando de armas que están producidas para producir una carga en el enemigo considerado, ya sea el soldado, ya sea el guerrillero, ya sea la población civil afectada por eso, hay toda una carga de discapacidad, toda una carga de enfermedad, toda una carga de sobrecarga social, afectiva, económica, que va a venir después, que no entra en las estadísticas, no entra en la consideración del impacto en general. Y tenemos que poner el foco entonces en estas dimensiones que ayuden a visibilizar esos impactos y a no considerar, digamos, las violaciones de derechos humanos como una especie de epidemiología del sufrimiento en que contamos los números, sino que tenemos que profundizar en la experiencia de las víctimas, y no solamente de las víctimas, en este caso también de la carga familiar, de las consecuencias que se obtienen en su contexto social y político. Y claro, no es lo mismo una víctima que viva en un medio que tiene medios económicos, tiene apoyo familiar, una familia estructurada o tiene posibilidades de integración social, que estemos hablando de víctimas que viven en contextos rurales, en los cuales no van a tener acceso a los tratamientos, en las cuales las condiciones para poder, en muchos casos, mantener una prótesis son mucho más complicadas que en otro tipo de contextos. Y todo eso es importante visibilizarlo. Cuando hablamos de esta interseccionalidad, no estamos hablando solamente de cómo tener en cuenta diferentes enfoques específicos cuando analizamos las problemáticas, también estamos hablando de las diferentes condiciones de vulnerabilidad que tiene la gente. Y eso pasa por su condición social, por el contexto en el que estamos viviendo, trabajando, por la concentración de los impactos de la discapacidad en ciertas comunidades. No puedo ver las consecuencias en ciertos colectivos o en ciertas comunidades que han sido muy golpeadas por ese tipo de hechos. Y toda esa carga de discapacidad creo que tiene que ser reconocida, tiene que ser analizada y reconocida. Porque cuando se apagan los focos informativos del atentado, de la explosión, del bombardeo o lo que fuera, los problemas no dejan de existir. Y las consecuencias de lo que hablamos de la discapacidad son consecuencias a muy largo plazo. Y entonces uno tiene que ver también cuáles son las políticas que tienen que ver con esa atención a las víctimas. La Comisión no tiene un mandato para eso. La Comisión tiene un mandato para establecer la verdad, tiene un mandato para visibilizar los impactos, también en los excombatientes, también en la población civil. ¿Cómo visibilizamos estos impactos? Eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que tener un enfoque centrado en la discapacidad con algunas de estas cuestiones que les estoy señalando. También la Comisión tiene un mandato de reconocimiento. Toda Comisión de la Verdad es, si no mira la experiencia comparada en otros países del mundo, es un marco social de reconocimiento para las experiencias individuales y colectivas. En una guerra se miente mucho, se acusa mucho a las víctimas, se invisibiliza, se estigmatiza, no se considera la dignidad de la gente y la Comisión tiene que abrir un espacio para hacer esos procesos de reconocimiento. Y vamos a hacer encuentros en diferentes lugares y territorios a los que les queremos llamar encuentros por la verdad. Porque esta no es una verdad solamente de la víctima consigo misma o con su familia, también tiene una dimensión social y política y tiene que haber un reconocimiento social a las víctimas y la Comisión está empeñada en desarrollar acciones y actividades también a las que esta discapacidad se vea y se reconozca. Hay también otras condiciones del trabajo a la Comisión que tienen que ver con la convivencia. ¿Cuáles son las condiciones de la convivencia que se plantean en territorios en los cuales hay muchas víctimas afectadas por la discapacidad o cuáles son las posibilidades de convivencia para las víctimas que han quedado afectadas por el conflicto armado y que están en mucho peores condiciones para el acceso a la educación, para el acceso laboral o para el acceso a la salud? Estas condiciones forman parte de las bases para la reconstrucción de la convivencia. La Comisión no tiene un mandato para orientar las políticas públicas sobre eso, pero sí tendrá que analizar cuáles son las bases de la convivencia para que este enfoque esté incluido en la perspectiva de esa reconstrucción del tejido social. Y por último hay un punto de la Comisión que todas las comisiones, muchas comisiones han tenido incluso en su nombre una orientación hacia la reconciliación. Sabemos que esa reconciliación tiene diferentes sentidos para diferentes víctimas a veces o personas involucradas en el conflicto y para colectivos sociales. Y también esta comisión tiene un enfoque hacia la no repetición. Sabemos que vivimos en una situación de un posconflicto que todavía no es posconflicto en el contexto colombiano, pero la importancia es que le apuntemos a las condiciones de la no repetición. Y hay cuestiones aquí obviamente con temas fundamentales como el desminado, la protección o la desmilitarización, pero también las políticas de inclusión, las políticas que tienen que centrar en la discapacidad para evitar la repetición de las violaciones de derechos humanos o las condiciones de exclusión, que la comisión tendrá que analizar todo esto, tendrá que escuchar a las víctimas para ver cómo hacemos un análisis que nos permita también hacer propuestas. Una comisión no solamente determina lo que pasó, o desgraciadamente todavía lo que sigue pasando en el país, también hay que hacer propuestas para la reconstrucción de ese tejido social. Y en esa perspectiva la comisión tendrá que escuchar y quiere escuchar a muchas víctimas que nos permitan también partir de lo que la gente piensa, de lo que la gente ha vivido, o de las consecuencias que todo eso ha tenido, porque esas agendas no se pueden hacer desde fuera, no se pueden hacer desde Bogotá, desde un sillón, pensando en los criterios internacionales, tiene que hacerse un diálogo con las víctimas para que todo eso sintonice también con las dificultades y con los procesos de reparación o reconstrucción del tejido social en que las víctimas, o para las demandas en las que las víctimas están involucradas desde hace muchos años en este país. Buenos días, primero quisiera agradecer a la universidad, me siento absolutamente feliz de estar aquí, es mi ambiente conocido. Bien, la Justicia Especial para la Paz, perdón, le pone a este sistema que mis compañeros han estado describiendo, un componente que es el de la administración de justicia, compartimos los mismos objetivos, las tres entidades son entidades que buscan la reconciliación, que buscan la transición, el cambio del país hacia una situación de paz, con unas condiciones que no le garantizan, y cada uno tiene herramientas diferentes. Les reitero, en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, la idea que está en el centro de ello es que para lograr la reconciliación, nosotros necesitamos primero esclarecer los hechos más graves, mientras la Comisión de la Verdad tiene un compás abierto hacia los patrones, nosotros nos concentramos en los hechos más graves, que son los crímenes de lesa humanidad, las más graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y que estableciendo cómo ocurrieron esos hechos, determinando esos hechos, nosotros tenemos un aparato de investigación grande, tenemos una fiscalía propia que hace investigaciones, tenemos una sala que se dedica a hacer las investigaciones, una vez las hacemos, establecemos quiénes fueron los responsables, y los responsables son personas individuales, no es la responsabilidad institucional de un grupo, del Estado, de una parte de la sociedad, sino responsabilidades individuales, con nombres propios. Establecemos esas responsabilidades y solicitamos a esos responsables que cuenten la verdad y que reconozcan esa responsabilidad. Si esas personas lo hacen, pueden obtener unos beneficios muy importantes. Tal vez el más importante es que las sanciones que nosotros imponemos a estos responsables, cuando ellos admiten la verdad y su responsabilidad, son sanciones que no son específicamente la cárcel, sino sanciones que implican restricciones de su libertad y la necesidad de que hagan labores que sean reparatorias de las víctimas, pero que les permitan a ellos no estar confinados en una cárcel, que eso es un beneficio gigantesco. Esa es la herramienta que nosotros tenemos. ¿Cómo funcionan? Tres cuestiones que son especiales de la JEP, que quisiera señalar y que tienen que ver con el tema que nos convoca de la discapacidad. Lo primero, les decía, los casos de la JEP. Los casos de la JEP no son los mismos de la justicia ordinaria. No es que cada vez que se cometa un delito, la JEP conoce un delito relacionado con el conflicto, la JEP lo debió conocer. No, nosotros tenemos unas herramientas que es que, les decía al principio, nos permite concentrarnos en los más graves crímenes. Y esa gravedad tiene que ver por la profundidad del daño, por la cantidad de gente afectada, por los valores sociales que fueron trastornados por esos más graves crímenes. Y esa gravedad es una cuestión que nosotros construimos con la participación de las víctimas. Es decir, entre la sociedad y la JEP se establece un diálogo en el que establecemos cuáles de todos los millones de delitos que fueron cometidos en el conflicto fueron los que consideramos más graves y de los que nos tenemos que ocupar. Entonces, mi primera invitación es que a la comunidad de personas en situación de discapacidad, es que entren en comunicación de la JEP para que construyamos esos casos. Entre otros, la pregunta que sale aquí, la primera es, ¿en dónde vamos a investigar, establecer la responsabilidad y visibilizar la discapacidad como una de las consecuencias más graves del conflicto armado? Para la sociedad civil, pero también para aquellos que estuvieron participando como combatientes, ya fuera del lado del Estado o ya fuera del lado de los grupos insurgentes. Entonces, esa visibilidad, la idea de que podamos en este momento construir casos sobre discapacidad, es un horizonte sumamente importante y en el que habrá mucho que pagar. Lo segundo es el tema de la participación. La jurisdicción es especial porque permite y promueve la participación de las víctimas en todas las instancias del proceso. Las víctimas, además de la JEP, para aquellas víctimas que no tienen capacidad de tener representantes judiciales, se los podemos proveer y invitamos a las organizaciones de personas en situación de discapacidad para participar en los procesos. Eso significa que pueden aportar pruebas, pueden conocer las pruebas que hay allí, pueden controvertirlas, pueden presentar alegatos, pueden entrar en el debate del proceso y eso es sumamente importante porque hemos descubierto también que el proceso es parte de la reparación en la medida en que nos podamos vincular a la reconstrucción de los hechos y de las responsabilidades. Y finalmente termino con una tercera invitación, la tercera herramienta a la que quisiera llamar la atención es las sanciones de las que ya hablé también. Nuestras sanciones son sanciones para la reconciliación reinterna, sanciones entonces que no están solo enfocadas como en la justicia ordinaria, en el castigo que es básicamente producirle al delincuente un daño a consecuencia del daño que produjo. Aquí lo que estamos viendo es cómo construimos entre víctimas, entre quienes fueron victimarios y comparecen ante la JEP, la idea de sanciones que puedan ser reparatorias, reparatorias de las víctimas pero también que permitan a quienes fueron victimarios reintegrarse a la sociedad. Y allí hay un componente muy importante que puede visibilizarse respecto a las situaciones de discapacidad que nos permitiría involucrar esos enfoques, esas poblaciones dentro del diseño de las sanciones que van a estar aplicándose hacia el futuro. Entonces, con esos horizontes pues creo que… Bueno, pues ustedes tocaron tres de los puntos que nosotros queríamos hacer énfasis cuando estábamos pensando en este panel. Obviamente el primero es el de visibilizar la situación de la población con discapacidad y entender que es una población realmente diversa y que en realidad sus impactos, sus afectaciones dentro del conflicto pues son múltiples y diversos. Entre ellos, por ejemplo, para otras personas el perder sus redes, que han construido durante mucho tiempo porque cuestan un poco más que para otras personas y otras discapacidades que son visibles pero muchas otras que son invisibles. Pero también tocaron el tema de los retos, de los retos de materializar el enfoque diferencial o los enfoques diferenciales y Roberto al final habló de la participación. Yo quiero que cojamos esos dos, sobre todo estos, los últimos dos, el de los retos para su entidad pero lo atemos incluso con la experiencia que ustedes ya han tenido en otros procesos. Si es posible que ustedes puedan ejemplificar un poco de cómo se han dado esos retos o incluso cómo se han superado algunos de esos retos de enfoques diferenciales en este tipo de procesos. Y una segunda pregunta tendría que ver entonces cómo podrían realmente las personas con discapacidad que de hecho, pues el lema de las personas con discapacidad es todo sobre nosotros, con nosotros, cómo podrían realmente colaborar y ayudar en sus respectivas entidades para materializar un buen enfoque de discapacidad. Incluso pueden ser aprendizajes relacionados con otras materias que puedan servir para el lema. Bueno, yo quisiera, para responder a la pregunta, quisiera como, yo creo que es una forma de abordar, desde mi punto de vista, de la mejor manera, los enfoques, los enfoques que se plantean como mecanismos a través de los cuales tratamos de superar la desigualdad, esa es la razón del enfoque, y de visibilizar la necesidad particular que se tenga en relación con personas en ciertas condiciones o en cierta situación. Yo creo que es importante hacer como conciencia de lo que está detrás de esa situación en términos del goce y del ejercicio de los derechos. Porque creo que a veces nos preocupamos muchísimo por hablar del enfoque, pero no necesariamente reflexionando de qué hay detrás de eso y entonces decimos, ya tenemos el protocolo, el enfoque tal, pero luego cuando haces el ejercicio práctico te sorprendes haciendo cosas que son contrarias a lo que debería ser el propósito de esa herramienta que es el protocolo. Entonces, yo lo que quisiera es retomar algunas de las cosas que han dicho mis colegas y plantear lo siguiente. Yo creo que es importante, primero, asumir que estos mecanismos de justicia transicional y la apuesta por una justicia transicional en este proceso de paz es, tiene un horizonte, como voy a tomar la palabra de Roberto, tiene un horizonte, y el horizonte es la transformación. La transformación. Esa es la justicia transicional. Yo no puedo creer que soy un mecanismo de transición para hacer lo mismo y mantener lo mismo. Tengo que plantearme cómo voy a, hacia dónde quiero ir para transformar qué, qué es lo que necesito transformar. Y en ese sentido, yo creo que la lógica del conflicto armado, que es una lógica que ha estado caracterizada y basada, me parece, en la discriminación. De todo orden, en la exclusión, la marginalidad, la vulneración y la vulnerabilidad. En general, creo que ha instalado en todos nosotros, en toda la sociedad, creo que no tenemos suficiente conciencia de eso, de patrones de relacionamiento basados en esa misma discriminación. Entonces hay personas que no valen, hay personas que no valen la pena tener, no tienen por qué estar, no tenemos por qué incluirlas, etc. No necesitan tener una discapacidad. Simplemente son los patrones de relacionamiento que nos han puesto estado. Esos patrones de relacionamiento, ustedes lo decían en algún momento, también están escritos en una dinámica de sospecha. De sospecha y de usted es bueno o es malo, usted está conmigo o está contra mí. Y entonces en ese sentido, todo lo diferente es absolutamente sospechoso. Y no vale la pena atender. Yo creo que esa lógica que en general me parece ha caracterizado esto que nos ha impuesto un conflicto, creo que está basado en el no reconocimiento de esa diferencia, porque la consideramos, no es que no la veamos, sinceramente creo que a veces sí la vemos, pero que deliberadamente no la incluimos, porque no vale la pena. Yo creo que hay de las dos cosas, yo creo que hay que tomar en cuenta esas dos dimensiones. Sí, hay muchas que no se ven, pero hay otras que justamente por verlas, las apartamos, porque no están dentro del estándar de lo que creemos que vale la pena. En ese sentido, a mí me parece que esta transformación que plantea la necesidad de incluir los enfoques diferenciales para responder a la búsqueda de los desaparecidos, a la verdad y a la justicia en este país, yo creo que debería tomar, deberíamos tomárnosla como una oportunidad de transformación. ¿Para qué? Para poder tener otras miradas, otras perspectivas, otras explicaciones de lo que nosotros creemos que son las cosas, de las explicaciones que nos podemos construir porque somos académicos, porque nosotros conocemos, porque somos defensores de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. De abrir la mente a la riqueza de una perspectiva distinta porque se tiene una vivencia distinta, es una gran oportunidad para transformar. Inclusión, sí, no discriminación, sí, pero sobre todo enriquecernos con esa mirada. No es hacer un favor, es darnos la oportunidad de poder abrir nuestra mente a que este mundo no es en blanco y negro, a que este mundo es mucho más diverso y que la diversidad no es un requisito. ¿Cuál es el reto para la unidad y la búsqueda de los desaparecidos en esa apertura de inclusión? El poder comprender esas necesidades particulares de la búsqueda desde la diversidad que implica la discapacidad. Yo creo que cuando uno trabaja con personas que están buscando a sus seres queridos, hay una gran dificultad a veces para muchas familias de hablar de su ser querido, pero de recordar y como asumir todo el dolor. Porque si hay dolor, en la búsqueda de los desaparecidos, el dolor es grandísimo. Y es permanente, es permanente. No es algo que, es que ya pasaron 20 años y yo ya estoy tranquilo. No, no soy tranquilo, sigo con el mismo dolor. Entonces, como el dolor es tan grande, el tema es que es difícil hablarlo con esta persona que de pronto tiene sus posibilidades de comunicación fácil, que escucha y que puede movilizarse. Eso es difícil. Pero el reto de la unidad, ¿cuál es? Es cómo con ese dolor, que es una dificultad, además establece una comunicación con personas con discapacidad. ¿Cómo logra comprender la dinámica de esa discapacidad, la perspectiva del relacionamiento desde esa discapacidad y el dolor y las necesidades de esa persona desde esa perspectiva? ¿Por qué? Porque yo les he hablado de lo que yo conozco de las personas que han buscado y que buscan a sus seres queridos, pero no con discapacidad. Y les voy a contar una anécdota que tuve, que me enseñó muchísimo. Yo hice una investigación sobre justicia y la perspectiva de la investigación era qué hicieron las familias para buscar justicia. No era el expediente judicial, era qué habían hecho desde el día que pasó la violación, qué emprendieron y cómo fue ese camino. Y uno de los casos de las violaciones, porque queríamos saber si la experiencia era distinta dependiendo de las distintas violaciones, y una era la desaparición. Y durante un año estuvimos teniendo reuniones con la familia, la mamá que había liderado el proceso de búsqueda, el papá que lo había hecho en algún momento también, y una hermana que había tomado como el liderazgo después de que la mamá estaba enferma. Porque esta es la historia de las familias cuando pasa de generación en generación. Y había un hermano dentro de ellos que es el mayor, mayor que fue desaparecido. Y él tiene problemas en el habla. O sea, uno le entiende, pero le cuesta trabajo entenderlo. Y durante mucho, durante todo el tiempo él siempre iba a las reuniones, pero él no hablaba. Y yo pues pensaba como, yo tenía, lo que iba a confesar, yo decía, no quiero pedirle que me hable porque de pronto lo hago sentir mal. Esa era mi perspectiva. Y en una de las últimas reuniones le dije, Reinaldo, ¿tú qué piensas de las sentencias que se produjeron dentro del caso de tu hermano? Porque una colega que estaba en el equipo me dijo, ¿por qué no le preguntas? Le dije, me da pena porque él también se sienta mal. Y entonces, cuando él, cuando le hice la pregunta, él me dio una perspectiva impresionante, impresionante de su valoración de esa sentencia. Porque claro, era una experiencia de impunidad muy grande. Y entonces, claro, la familia, la mamá, la hermana, el papá me decían, esas sentencias son impunidad, porque aunque hubo sentencias y es impunidad, esas personas en realidad nunca recibieron el castigo. ¿Cuál fue la perspectiva de Reinaldo? Me dijo, esas sentencias son ridículas. Yo nunca había escuchado que se dijera de una sentencia ridícula, y me dijo, ¿qué Reinaldo te parece ridícula? Y me dijo algo tan potente. Me dijo, porque la sentencia era una sentencia de 45 meses para una desaparición de una persona que no ha aparecido y que no la han buscado. Y ellos llevan más de 20 años buscando a su ser querido. Y decían, mejor que se hubieran absurdo el principio. Porque nosotros llevamos más de 20 años buscándolo, y a esa persona le pusieron 45 meses que nunca cumplió. Es decir, ¿cuál es la mensaje? La pena de nosotros ha sido más alta que la que le propuse. Es impresionante. Una aprendizaje muy grande. Gracias. Pues, ¿cuáles son dos preguntas que decías? ¿Qué otras experiencias son interesantes? Pensando un poco en lo que estamos hablando. Bueno, yo creo que hay una... Hay varias que son interesantes, aunque, digamos, en términos formales no hayan tenido, digamos, una conceptualización sobre enfoques, como lo tiene en el caso colombiano. Bueno, una es la experiencia en Guatemala. Yo he corrido en el informe, que se llama el informe de Guatemala nunca más, la forma en cómo se tomaron los testimonios. Ha sido, a partir de ahí, un referente para otras muchas comisiones de la verdad. Y en la investigación de derechos humanos se preguntan básicamente tres cosas. Bueno, ¿qué pasó? ¿Quién fue la víctima? ¿Quién fue el responsable? Pero a partir de ese proyecto nosotros empezamos a preguntar otras cosas que son claves también pensando en la discapacidad. Por ejemplo, ¿qué consecuencias tuvo leche en su vida? Es decir, ¿qué le pasó después? Porque si no visibilizamos lo que a la gente le pasó después, nos vamos a quedar en la determinación de los hechos. Y esto le tenemos que preguntar a la gente en la comisión de la verdad. A las víctimas en general y a las víctimas con discapacidad específicamente. ¿Qué le pasó después? ¿Qué impacto tuvo eso en su vida, en lo personal, en lo familiar, en lo colectivo? También le preguntamos otra cosa que era importante. ¿Qué hizo usted para enfrentar la situación? Para no tener una visión victimista de la discapacidad también. Para ver que las víctimas, ¿no? Para tener una visión también de lo que las víctimas han aportado, han hecho para reconstruirse, han enfrentado, ¿no? No tener una visión pasiva de la gente, ¿no? Para no minimizar el dolor, el impacto, el sufrimiento, pero también rescatar una identidad positiva. Y ahí creo que es importante también rescatar las experiencias positivas de las víctimas. Que han hecho muchas cosas por reconstruirse como personas, por aportar a sus familias, por reconstruir un rol social, etc. Creo que hay otras experiencias de las que aprender que tienen que ver, por venir, un trabajo difícil, muy complicado en el Sáhara Occidental, que engloba varias de las cosas que estamos aquí discutiendo, ¿no? Engloba la búsqueda de los desaparecidos, porque empezamos a buscar un grupo de desaparecidos del que teníamos información previa por los testimonios de los familiares y nos encontramos que el lugar donde estaba la fosa era un campo minado. Y eso nos llevó a, bueno, como tenemos una estrategia para investigar una fosa común en un campo minado, ¿no? Y en el que no se puede entrar con máquinas porque es una zona en la que está prohibido entrar, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Con quién entramos? ¿Qué papel tienen los beduinos del desierto, que son los que conocen los caminos y los que han sido las mayores víctimas de minas antipersonas en esa zona? Y cuando estábamos haciendo la exhumación hubo dos minas que estuvimos a punto de pisar ahí mismo, ¿no? Y en el que estábamos haciendo ese trabajo. Bueno, eso te muestra también los contextos en los cuales se dan los procesos de búsqueda, los problemas, los impactos también de las amenazas que no permanecen en el tiempo. Cuando la guerra se acaba, hay una guerra que no termina con las minas, ¿no? Que permanecen en el tiempo, ¿no? Y esto estoy hablando 25 años después de un alto fuego. Pues 25 años después de un alto fuego hay un fuego que no está en alto, ¿no? Que permanece como una amenaza vital y que condiciona muchas de las acciones de búsqueda de justicia o de la búsqueda de los desaparecidos, ¿no? En la guerra de Bosnia una amiga que trabajaba en la atención a las víctimas, ¿no? Trabajaba en el hospital de Sarajevo, ¿no? En el hospital de Sarajevo sabéis que hubo un cerco de Sarajevo. Digamos, no, 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 no. Estoy haciendo durante varios años de cerco militar y físico y de enfrentamientos y el hospital de Sarajevo se convirtió en un lugar en el lleno de personas ancianas, solas o con discapacidad. Que las familias no tenían capacidad de acompañar, de tener en sus casas, ¿no? Porque lo que se rompe también en el contexto de la guerra son los mecanismos habituales que la gente tiene para acompañar, para atender, ¿no? Los servicios de salud y todo eso que puede ayudar a enfrentar la situación muchas veces se convirtió en un objetivo militar y eso genera un mayor impacto en la población afectada o discapacitada, ¿no? Y cuando fue un muy conocido medio de comunicación hacer una entrevista al hospital psiquiátrico pensando que en el hospital psiquiátrico van a encontrar otro tipo de víctimas, mujeres víctimas de violencia sexual. Como sabéis, fue a partir del caso de la guerra de Bosnia en que eso se hizo mucho más visible, si quieres, en el mundo. Y se encontró que en el hospital lo que había era enfermos psiquiátricos en condiciones de vulnerabilidad absoluta, de hambre, de personas discapacitadas que estaban refugiadas allá, eso no interesó como noticia, ¿no? Eso demuestra la invisibilización de todos estos otros impactos, ¿no? Que no forman parte de las cosas que tienden más a verse y la importancia de poner el poco en esa situación, ¿no? Y si uno ve desde esas experiencias positivas, ¿quiénes fueron la primera gente en El Salvador, en el contexto del... después de la Comisión de la Verdad, que puso puentes en las memorias contradictorias del enfrentamiento armado y que puso una agenda de reparación en el país? Bueno, los discapacitados de la Fuerte Armada Salvadoreña y del FNDN, quienes hicieron manifestaciones juntos frente al Congreso exigiendo sus derechos en términos de los impactos que todos habían tenido en sus vidas, ¿no? Y eso te muestra también, digamos, una capacidad de diálogo con el otro, con la otra, que lo hicieron, los discapacitados, ¿no? Y eso es un aporte también para la reconstrucción del tejido social mucho más amplia en el país, no solamente para visibilizar la problemática de la discapacidad en el contexto de la guerra. Termino con tres cosas. Uno, la segunda pregunta que planteaba será sobre la participación. Y, bueno, creo que ahí hay... Bueno, una cosa que también habló Roberto, tiene que ver con el diálogo con las organizaciones que trabajan en este ámbito, en el ámbito de la discapacidad y con las víctimas en el territorio. La Comisión va a tener presencia, está teniendo presencia en los territorios y acercarse al territorio es fundamental porque no van a ser las víctimas que van a estar en el ámbito urbano, van a venir a Bogotá. O sea, una parte, pero hay una buena parte de estas cosas que están en los territorios y hay que acercarse allá, ¿no? Y hay que tener en cuenta, digamos, esa sensibilidad de los equipos locales de la Comisión y también de la disposición de las organizaciones que tienen trabajo en los territorios para poder acercarse a la Comisión y establecer puentes de diálogo que permita poder discutir una agenda común, ¿no? En función del mandato. Y otra segunda cosa es que la Comisión tiene que incluir espacios específicos de trabajos sobre la discapacidad. Sí, ¿no? Tenemos que tener que trabajar en grupos focales y vamos a tener que trabajar con entrevistas a personas que han trabajado con personas con discapacidad y personas que tienen la discapacidad para poder recoger sus experiencias y poner el foco, digamos, en esta cuestión, ¿no? Y especialmente los focos en los impactos en lo que pasó después. También para ejercer la participación no tiene que superar las condiciones de exclusión o contrabilidad mayor. Porque no porque uno llame a la participación se va a dar si no hay condiciones para ella. En términos de la discapacidad hay que poner condiciones específicas para ella. Yo vengo de una familia, mi mamá, yo crecí, mi mamá trabajaba en La Ponte, la Comisión Nacional de Ciegos Españoles, y yo desde pequeñito, desde que tenía tres, cuatro años, pues conviví con los ciegos. Y iba a trabajar y yo me quedaba ahí en el patio haciendo mis cosas y conviviendo con los ciegos. Entonces, ahí hay condiciones que uno tiene que poner las condiciones para que esos poderos se vayan a dar. Porque fuera de los muros de esa casa que era la once, fuera de esos muros las condiciones de discapacidad hacían imposible cualquier participación. Tenemos que poner el énfasis también en esas condiciones y también, bueno, trabajar, digamos, quiero contar una historia muy concreta de las personas que han sufrido discapacidad y los esfuerzos que han hecho individuales y colectivos para sanarse, para reconstruirse, para hacer cosas. Entonces, una mujer con graves problemas de salud mental que se recuperó, vivió 12 años en tres centros clandestinos en Marruecos, sufrió, estuvo a punto de morir. cuando ella tuvo, cuando ella dio a luz a su niña en un centro clandestino de detención, la llevó a un hospital y la niña fue dada a la familia. Pero la mujer nunca supo qué pasó con su niña. Tuvo un brote psicótico, tuvo una psicosis, ¿no? Se volvió loca en el centro clandestino de detención que fue llevada por el dolor, el sufrimiento con su hija, de la pérdida de su hija, de no saber qué pasó con su hija, la recuperó después, cuando fue liberada doce años después. Y quienes le ayudaron a recuperarse fueron las otras mujeres detenidas con ella, ¿no? Fueron las que le dieron el soporte, el afecto, las condiciones para ir saliendo de esa condición, de esa situación, ¿no? Y ella, yo la entrevisté años después, me decía, hay un lado del drama, sobre todo del drama femenino, el drama de las mujeres que lo vivimos en silencio y eso no es bueno, las mujeres no lo comentamos ni siquiera cuando nos preguntan, lo más importante es que lo podamos hablar y compartir, ¿no? Sea el drama grande o pequeño, el contar es la única forma que nos va a ayudar. Y creo que la Comisión de la Verdad tiene un mandato sobre este contar que nos va a ayudar para hacer que sea una verdad en términos de esa transformación que señalaba Duparina, una verdad que explique y una verdad que incluya, que son dos desafíos fundamentales que tienen que ver con la discapacidad también. Bien, para terminar, yo diría que la jurisdicción especial para la paz tiene el desafío que tiene toda la justicia en Colombia y es que independientemente de esto transicional, la justicia en Colombia tiene un problema de acceso, digan, pues, hoy un problema de acceso para personas en situaciones diferentes pues es enorme. Entonces, nosotros enfrentamos ese escenario que los colegas en la justicia ordinaria tampoco pueden olvidar. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nosotros tenemos un pilar de la jurisdicción que es un principio con el que navegamos, que es el de la centralidad de las víctimas, centralidad de las víctimas. Para eso, hemos creado una comisión que se llama Comisión de Participación en la que estamos reunidos miembros de todas las instancias de la JEP, tratando de volver a ese enfoque verdaderamente actual, cosa que realmente funciona. Ese escenario se los pongo de presente porque allí estamos completamente abiertos a un diálogo franco y a un diálogo directo con las organizaciones de personas en situación de discapacidad. La JEP hasta ahora ha sido muy sensible a los enfoques diferenciales. Tenemos magistrados indígenas y negros que han constituido una comisión étnica muy potente. Tenemos una comisión de género y diversidad sexual muy importante y esta de participación. Lo que les quiero mostrar es que esto no es como una, no es la fresa del pastel de la JEP, es el centro, uno de los pilares de nuestro funcionamiento. Y sin duda quisiera insistir en que el desafío que tenemos es la posibilidad de la participación porque tenemos que ofrecer unos medios, ofrecer unos mecanismos y unos espacios que permitan concretar que los grupos vienen a la JEP pero sobre todo y con esto termino en enfatizar en esa transformación de la que ha hablado Luz Marina Monzón. O sea, ¿cuál es, a dónde es que queremos llegar en existir? ¿Cierto? Y creo que eso no lo podemos perder de vista. Cuando hablamos nosotros de reconciliación y hago eco de esa invitación que ella hace, esta jurisdicción especial para la paz nos debe llevar a un lugar donde esos factores de discriminación los hayamos enfrentado y seamos una sociedad diferente a ese respecto. y por eso cuando creemos que nuestras sentencias tienen que contribuir a ello, que nuestras sanciones tienen que contribuir a ello, porque también a hueco de lo que dice Carlos somos conscientes de que esto se ve muy bien en la situación de discapacidad como la situación, las dolencias, las privaciones y los problemas de víctimas y de quienes fueron victimarios se acercan. Y este es un lugar en el que tenemos que dialogar mucho. Esos que fueron combatientes tuvieron un enorme impacto y una enorme consecuencia en términos de esto, de discapacidad, pero en términos de lo que quieran. Y lo que hemos encontrado es una inmensa generosidad de las víctimas, quienes son, sufrieron más los efectos del conflicto, son los que están más abiertos a los diálogos incluso con quienes fueron sus victimarios para poder transformar y yo creo que esa es una lección que tiene que tomar el resto del país y es que las víctimas y los que estudian y sufrieron los efectos del conflicto son los que conocen el valor de la paz y son los que saben cuáles son las transformaciones que tenemos que hacer. Sí, claro, yo quisiera solamente robarles dos segundos para lo siguiente. Yo creo que acá los tres y los tres representamos esta apuesta de justicia transicional. Hemos planteado la apertura, voluntad y decisión de incluir. Yo lo que quisiera decir a las personas con discapacidad que se sientan actoras activas para construir este cambio que nos ayuden a comprender cómo incluir esas necesidades dentro de los mandatos que tenemos. Mi invitación es a él. pues ustedes han dicho cosas absolutamente poderosas obviamente en el mandato de transformación y la apuesta hacia la transformación la necesidad de escuchar de manera directa a las personas con discapacidad y eso es algo que tenemos que hacer en el paso positiva de la discapacidad como parte de la diversidad humana como parte de personas que contribuyen incluso al escalente de esclarecimiento de la verdad de la justicia de la reparación y en el tema de participación pues en realidad aprecio mucho que señalaran de que hay que crear condiciones para la participación simplemente decir acérquense y participen no primero porque no da cuenta de las enormes barreras que tiene la población incluso con discapacidad para y toda la población para participar sino que en realidad hay que construir esas condiciones dentro del mandato que ustedes tienen y que en realidad aprecio mucho que estén digamos en esa línea de construir esas condiciones ya me está regañando por el tiempo pero pues no podemos dejar participar al público en este evento así que me mandaron tres preguntas no era que estuvieran saqueando por aquí del público entonces cada uno yo creo que la primera la puede contestar el comisionado que ha trabajado mucho en minas que significa el esclarecimiento de la verdad para los sobrevivientes de minas y básicamente las otras preguntas que pueden ser Mariana y Roberto ambos sus entidades están preparadas para garantizarlos la participación de personas con discapacidad Roberto ya ha señalado un poco de hacia dónde van pero podríamos profundizar pero lo hacen la pregunta la hacen explícitamente en relación con ajustes razonables accesibilidad apoyos etcétera y la participación en sus entidades y ya hay una persona que va a hacer para hacer las preguntas por la vida hola buenos días a todos buenos días también al panel la pregunta es con respecto a pues si en Colombia por ejemplo en algunas partes ambientes rurales por ejemplo hay personas sordas que no manejan la lengua de señas colombiana y que pues en realidad no han tenido la capacidad de ser bilingües porque pues por su educación ellos también han sido víctimas del conflicto en situaciones en situaciones en situaciones de discapacidad viendo la temática del discurso que ustedes nos han dado en esas situaciones en donde se presenta una persona de pronto sorda que maneja un código específico ¿cómo pueden esas personas sabiendo que es un tema muy delicado ¿cómo pueden estas personas de pronto ser representadas dar su voz sabiendo que tienen la posibilidad de pronto de contar su experiencia ¿cómo pueden ellos entonces tener esa oportunidad de ser visibilizados? porque pues ellos tienen unos códigos especiales porque pues como comenté la situación contextual ellos no tienen una lengua específica ¿qué han hecho ustedes y cómo han podido visibilizar a esas personas? si quieren como yo sobre las víctimas de minas digo bueno yo lo que significa la verdad el reconocimiento el impacto de eso yo lo que me he encontrado en otros países y bueno creo que eso es parte de lo que uno también tiene que trabajar aquí o trabajar de la mano con las víctimas y con las organizaciones que ya tienen mucha experiencia obviamente en eso porque ese sería el primer punto lo que me he encontrado es invisibilización digamos olvido enormes impactos que no son considerados y una falta de estatus incluso para los hechos esta cosa que yo decía antes uno ha considerado como un accidente un accidente más casi entre comillas un daño colateral y creo que es muy importante darle un estatus de reconocimiento a sus hechos y a esas formas de victimización eso me parece que es clave y visibilizar como diría otras muchas de las cosas que le han pasado a la gente a las familias a las consecuencias que eso ha producido porque eso tiene que ser parte de la política uno es parte de la verdad que tiene que reconocerse y es parte también del reconocimiento social y político asociado a esa verdad que tiene que venir y es parte también de las recomendaciones que la comisión tendrá que decir sobre esas cosas y en muchos países digamos las víctimas de minas se han organizado a veces más que vienen de fuerzas de seguridad o de guerrilla etcétera han tenido sus formas de organización pero también ha habido muchas víctimas civiles que no lo han tenido que han estado en condiciones de mucho menos apoyo y creo que el espacio de la comisión puede ayudar a visibilizar y ojalá a fortalecer ese tejido social tenemos que darnos solamente recomendaciones en abrir espacios la comisión en general creo que tiene que abrir espacios para que esos procesos organizativos que la gente ya ha hecho y que son la base a veces del apoyo mutuo se puedan hacer en mejores condiciones y puedan tener digamos puedan ser los interlocutores para el esclarecimiento de los hechos que se han surgieron bueno eso es parte de lo que uno siempre tiene que escuchar a las víctimas porque es igual que en los términos de la reparación si no piensan en las reparaciones sabemos que nada es reparable en realidad la reparación es una medida parcial para hacer frente a esas generaciones de derechos humanos en base al derecho internacional de los derechos humanos lo que es restaurativo o no lo que es reparador o no depende de si sintoniza con el proceso de reconstrucción de la gente no es la reparación o las políticas no pueden ser un paracaídas que viene desde fuera pensado desde fuera a veces hay víctimas para las cuales un lugar simbólico del dolor y el sufrimiento tiene relevancia y hay también víctimas para las que eso no es importante entonces creo que es muy importante poder consultar poder construir también esas medidas restaurativas y eso nos va a tocar a nosotros como comisión en términos de lo que hagamos también le va a tocar a la JEP o le va a tocar en parte a la unidad que hagamos esos ejercicios de escucha para que las medidas restaurativas que se propongan desde el sistema tendrán que tener un estándar de derechos humanos etcétera pero también el primer estándar para mí es tienen que contactar con estos procesos de reconstrucción de las víctimas porque solamente eso le va a dar el carácter restaurativo solo eso le va a dar el sentido también a lo que estamos haciendo yo no sé yo no sé si he sentido bien la última pregunta también pero creo que en los casos en los territorios en los cuales nos encontramos con personas digamos con una discapacidad que les impida sea por que tienen otro lenguaje lenguaje de signos o sea porque están en condiciones de vulnerabilidad psicológica muy graves etcétera creo que son casos que en los territorios hay que identificarlos nosotros en la comisión tenemos un equipo que se va a encargar de eso y tenemos que buscar cuáles son las herramientas y las maneras de poder recoger esos testimonios sea a través de grabación visual o sea a través de la traducción con el lenguaje para poner digamos puentes en esos abismos que se dan en muchas condiciones y ahí que hagamos un plan que esa historia no quede fuera de la historia de que trata de construir la condición de la verdad de eso luego bueno yo voy a responder muy concretamente la unidad tiene una dirección como ustedes tienen en el video inicial de participación y enfoques diferenciales estamos trabajando por identificar cuáles son las mejores los criterios que van a orientar esa inclusión de las personas desde los distintos enfoques o distintas particularidades de los grupos poblacionales que van a estar en la búsqueda estamos preparándonos en el video entendemos un eje de nuestro trabajo fundamental es la escucha la voz de las víctimas es fundamental porque con ellas construiremos el camino de la búsqueda entonces en ese sentido estamos pensando en esta construcción en cómo hacer convenios con instituciones y con organizaciones que apoyan y hacen asistencia a quienes la necesitan para esa comunicación con la unidad y estamos preparándonos para eso en este momento estoy honesta no tenemos en este momento ninguna medida implementada pero estamos trabajando en ello la verdad hay un equipo que está haciéndolo y así creo que hemos respondido a las preguntas bueno muy brevemente también una invitación y es a que las organizaciones de personas en situación de discapacidad presenten informes informes es ponernos en conocimiento de situaciones que tuvieron relación con el conflicto y que eso puede ser desde cosas muy sencillas hasta toda la información archivos o situaciones que nos quieran poner en conocimiento y creo que de eso también la comisión está esperando que entremos en esa comunicación pero pensando en la pregunta que hacía esta persona sorda lo que nos está preguntando viene el conocimiento que tiene esa comunidad en particular yo no tenía ni idea de lo que ella estaba diciendo y por supuesto no sé cómo responderlo pero creo que es un buen ejemplo perdón de lo que decía Natalia y es que no creo que debamos pretender desde la JEP que nosotros diseñemos qué es o que sepamos las necesidades sino que lo que nos corresponde es abrir los espacios para que las organizaciones vengan y propongan esos problemas y miremos juntos cómo los podemos solucionar Bueno ya me está no podemos lamentablemente me cortaron el tiempo yo podría quedarse durante mucho tiempo hemos recibido muchísimas preguntas que no podemos contestar en este momento pero lo que vamos a hacer es que PAI las va a recopilar las va a hacer llegar a las entidades para respuesta y en los correos que ustedes nos dejaron se las haremos llegar en este momento y eventualmente también tenemos publicaciones en nuestras redes y en nuestros páginas eso demuestra el interés en la participación que hay frente a estos temas muchas gracias a ustedes y muchas gracias a público por su participación muchas gracias el representante de la mesa nacional de víctimas por el enfoque de discapacidad el señor Aben Díaz Nelson Cogoria envía el siguiente mensaje cordial salud el sistema de víctimas a nivel nacional solicita respetuosamente que se nos garantice la participación regionalizada para que todos y todas los integrantes podamos participar atentamente delegados nacionales recordemos que esta transmisión tiene un hashtag que es hashtag discapacidad y conflicto y le pedimos a nuestra audiencia en redes que sigan conectados con nosotros vamos a tomar un café 15 minutos y regresamos le solicitamos al público asistente no descuidar sus objetos personales de igual manera les recordamos que está prohibido consumir alimentos y bebidas en el auditorio gracias les solicitamos al público asistente no descuidar sus objetos personales de igual manera les recordamos que está prohibido consumir alimentos y bebidas en el auditorio gracias Gracias.